hola a todos qué tal bueno bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal y bueno en el vídeo de hoy voy a grabaros que llevo en mi necesidad de viaje porque voy a aprovechar que mañana me voy de viaje una semana entera y entonces bueno nos emocionó mucho que nos han sentido divertidos que es por trabajo realmente pero bueno si queréis saber dónde voy y las cosas que voy a estar haciendo me podéis seguir por instagram que como todos los días pues os haré mis outfits y os enseñaré cositas y demás así que eso pues seguirme por instagram que ahí estoy más activa todos los días pues bueno sin enrollarme mucho os cuento que me voy bueno una semana entera de lunes a viernes realmente bueno llegó el sábado por la mañana y pues eso quiero enseñaros lo que llevo en el neceser cosas que para mí son muy básicas porque tampoco es que vaya a salir ni nada necesite mucho maquillaje ni nada son cositas así básicas de maquillaje cuidado de la piel y demás diario y os voy a enseñar lo que llevo en el neceser la verdad que no sé todavía en este momento si me voy a llevar una maleta grande para facturar la o me llevar solamente una de cabina creo que me decanto más por la de cabina de momento así que como el neceser ya lo he preparado pues he separado los líquidos en una bolsita aparte y demás y entonces pues si vais de viaje con una maleta de mano pues lo que voy a enseñar el vídeo también no os va a servir porque está todo separado y en orden así que nada no me enrollo más y os enseño las cosas pues bueno esto es lo que yo voy a llevar este neceser lo compré en nhm que tiene un montón de años pero me gusta mucho porque tiene como tres partes entonces pues las cosas van muy ordenadas se abre así tiene tres bolsas bolsillos independientes entonces pues eso pues se puede ordenar muy bien las cosas y bueno como veis uno de los bolsillos está totalmente vacío que es donde metería las cosas de las cosas que llevo en la otra bolsa de líquidos aparte si fuera un sitio que necesito separar los líquidos si no fuera un avión o si fuera un fin de semana o demás no me llevaría los dos pero bueno como he pensado que a lo mejor no me llevo en la maleta de mano pues o si facturo directamente pues lo he separado por si acaso así que bueno no me enrollo más y os lo enseño lo que llevo en la bolsita está de líquidos pues bueno os enseño así cosas no por un orden determinado sino como me las voy encontrando lo primero un limpiador este es de biodermas el sebi un tamaño así de viaje pequeñito me lo llevé cuando fui de viaje a rusia y bueno para los días que me quedan me queda también todavía un poquito así que lo voy a terminar de gastar en estos días y me gusta mucho y está bastante bien la verdad luego llevo desodorante de bavaria este lo compré en primor y también lo compré para el viaje precisamente porque no es de spray entonces pues se puede llevar también en avión y bueno pues es pequeñito todo demasiado grande y está bien también para viajes también llevo el contorno de aguacates de kiels que es mi contorno de ojos favoritos súper súper favorito me encanta este contorno de ojos y bueno esto no lo he puesto en un bote más pequeño ni nada porque el bote tampoco es excesivamente grande se puede llevar sin problemas si lleváis maleta de cabina y me encanta para mí es un básico y no puedo vivir sin este producto me lo hago por la mañana y por la noche y no puedo vivir sin él también llevo este bálsamo de labios de kiels que es el número uno este que es súper súper famoso y súper conocido al sitio donde voy suele hacer bastante frío ahora mismo en esta época del año no tanto pero por si acaso se me cuartan los labios o lo que sea esto también es un básico y lo necesito también para vivir o sea no puedo vivir sin este producto en este tarro de una mascarilla de kiels que ya he gastado he metido la crema hidratante que es esta la alfa clar h de la roche posé que la he metido en un tarrón un poquito más pequeño para no tener que llevar el bote tan grande aunque bueno este bote tampoco es excesivamente grande pero prefiero llevármelo en el tarrito y me llevo esta que puedo usar tanto de día como de noche pensaba llevarme protección solar pero he cogido una base de maquillaje que haya protección solar y como realmente voy a maquillar todos los días pues no me llevo solo una crema no me tengo que llevar una de mañana y otra de noche así que he elegido esta y la he metido en este botecito luego también en un bote vacío de kiels que este en concreto creo que es de un tónico he metido acondicionador del pelo porque el champú que en hoteles es tirando bastante malo entonces se me queda el pelo fatal y digo bueno me llevo por lo menos acondicionador para compensar un poco así que he cogido uno que tengo de el vive uno de cabello dañado y tal pero tampoco es muy especial y digo bueno pues me lo llevo así no se me queda el pelo fatal cuando me lo lave con el champú ese del hotel porque yo tengo el pelo muy seco y esos champú suelen ser para cabello normal así y a mí no me hidrata nada y bueno me llevo un acondicionador que sea así para cabello dañado y tal para compensarlo entonces se me queda se me quedará el pelo medio bien espero también llevo una pasta de dientes chiquitita esta es de sensodine esta me la suele dar el dentista entonces tengo muchas así de tamaño de pequeñito para cuando voy de viaje la verdad son bastante útiles para no tener que llevar un bote entero máscara de pestañas que he cogido esta de isa loran que es la effect fossils que es mi máscara de pestañas más favorita de todos los tiempos es genial hace unos pestañones en la que yo pues ahora mismo y bueno pues también para usarla todos los días pues me llevo esta también llevo dos muestras chiquititas de perfume y esta mini talla de perfume que me compré en primark que huele súper bien se llama midnight dusk y bueno eso lo compré en primark era como estos dos euros una cosa así y para de viaje lo está gastando porque me encanta como huele así como muy especiado de los aromas que me suelen gustar a mí y las otras muestrecitas que llevo por si me gasta y se me apetece cambiar de perfume yo soy una persona que me gusta cambiar de perfume llevo este de mademoiselle rochas que huele muy muy rico y este de locitan que es el herbáil creo este en concreto creo que no el estreno siquiera no sé cómo huele pero si es de locitan me gusta seguro así que he cogido todo también llevo la shadow insurance de tu face un producto sin el que no puedo vivir o sea esto me lo tengo poner todos los días sí o sí así que me lo llevo también llevo el corrector pro longwear de mac yo tengo el tono nf 20 y bueno también es un corrector que me encanta cubre muchísimo y pues eso muy básico también entonces pues no podía faltar llevo también el jimmy brow de benefit para terminar de fijar las cejas y peinar las me llevado esto en concreto porque es pequeñito entonces pues está muy bien para llevar de viaje también además me gusta mucho que el pincel sea tan tan pequeñito porque sirve para retocar por la zona más finita de las cejas es perfecto y ya por último la base de maquillaje la he metido en un botecito de muestra de mac y he cogido para llevarme la estudio water weight de mac también es el tono nf 20 al igual que corrector es el mismo tono en los dos y bueno elegido esa base porque tiene una textura muy ligera que me gusta mucho y pues para todos los días pues me parece también una buena acción bueno y ahora ya para eso de enseñaros lo que llevo en el neceser grande como os digo una de las partes la deja totalmente vacía por si finalmente factura la maleta meter las cosas de líquidos aquí pero las otras dos partes os las enseño empiezo con esta de aquí donde hay sobre todo pinceles brochas lápices y demás lo primero que saco este lápiz de cejas de primar que me lo compré recientemente ya lo enseñé en un vídeo y es una maravilla me encanta está súper bien porque viene tanto con lápiz lápiz por aquí así retráctil súper bueno como con sombra por este otro lado y por último ya por si fuera poco viene también con su cepillito para terminar de peinar las cejas y bueno creo que me costó 250 una cosa así está genial llevo también la ya estilo falsa de aliexpress que me gusta muchísimo para el bronceador iluminador y eso porque es súper suavita una brocha de colorete así básica está en concreto es de nars que la tengo desde hace muchísimos años y como tiene el pelo tiene muy buena calidad pues madura impecable unos polvos compactos matificantes estos en concreto son de kat von d que vienen con su espejito su esponjita y todo eso en el tono light y se llama blotting powder polvo matificante también para después de la base pues un básico llevo eliminador en crema cream color base de mac es el tono pearl es un dorado súper bonito lo tengo hace un montón de años también y bueno me encanta por el efecto que deja pinceles de ojo yo únicamente dos porque bueno con estos dos me apaño para todos los días uno de en plan planito para poner la sombra de base y para la iluminadora es el 213 de mac y este es el 224 que este es el único pincel que yo utilizo de sombra para diario todos los días absolutamente todos pues utilizo este pincel porque me parece súper cómodo sirve tanto para poner sombra de base como para poner es un poco de transición y difuminar es genial llevo también un lápiz negro de kiko esto lo enseñé en un vídeo me encanta este es el negro negro que es un 16 y viene con su difuminador y todo unas pinzitas de depilar de tweezerman que son así pequeñitas muy monos un sacapuntas para sacar puntas lápiz este labial en formato lápiz de inglot que me encanta creo que lo enseñé en un vídeo de favoritos es un rosa mate súper bonito el tono 17 me encanta llevo otro labial rosa tengo bastante rosa la verdad porque son los tonos que me utilizo así de diario este en concreto es de zara que fijaros el tono tan bonito que tiene es así un mate también nude muy chulo y es el tono ultimate m01 venía en un pack de tres que costaban los 320 euros o sea que son muy baratos también llevo también el labial fabi de mac otro rosa más pero este es un tono así como más lila y más brillante y por último uno rojo así pequeñito por si se me apetece pintarme los labios de rojo es de steel outer y es el tono 340 que bueno me lo dio mi madre que era un formato así mini porque no recuerdo si venía en el tipo poco poco pack este que te regalan si compras más de dos cremas o alguna cosa así y bueno lo he usado poco pero me parece curioso que tenga el tamaño tan chiquitito y digo bueno pues algún día se me apetece pintarme los labios de rojo pues me llevo este y ya sólo me queda enseñaros la parte de abajo que es la parte un poco más grande aquí dentro aquí dentro llevo esta paleta de nars que tiene sombra y colorete y bronceador bueno las sombras están muy gastadas porque las he usado muchísimo la verdad me encantan todas y bueno son si lo veis así a lo mejor no son muy básicas pero para mí sí lo son realmente hay una beige otra dorada y otra verde con esto pues tengo para hacerme distintos distintas cosas y creo que para así para diario está bien no necesito llevar más sombras que esto y en la parte de abajo viene el bronceador que estos son los lagunas y el colorete que es el tono a ver que lo mire que esto no me lo sé daydream este bueno es exclusivo de esta paleta pero el bronceador que son los lagunas son de nars súper famosos y bueno ahí fuera de la paleta llevo también esta esponjita de silicona para poner la base de maquillaje cepillo de dientes un peine una horquilla que nunca se sabe y por último toallitas desmaquillantes para desmaquillarme estas son de primar que son mis súper favoritas y estas en concreto son de pepino el imbe sube en la cara y dejan una sensación súper agradable y nada más pues con esto he terminado espero que os haya gustado y que os haya dado ideas en plan de organización para cuando vayáis de viaje o lo que sea pues que penséis que que podéis llevaros en el neceser y nada más lo que he dicho si queréis saber dónde voy y qué cositas voy a ver pues seguirme por instagram que os lo diré iré contando día a día un beso muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo adiós